Todo mundo tiene un uno, idiota. Viene gratis con tu estúpido Morningstar. Bueno, pues no lo tengo. Solo tengo el látigo más viejo de la humanidad. No, tú no. Yo compré mi propio Day One, imbécil. Bueno, pues el mío no lo tiene. ¡Tú tienes uno, estúpido imbécil! ¡No lo tengo, monstruo estúpido! ¡Tú tienes uno! ¡No tengo un jodido uno, chupapollas! ¡Lifter! ¡Tú puedes ir al arcade y bajarlo completamente gratis! ¡Estúpido Belmont! ¡Ni un ocho, ni un nueve, ni un diez o un once! ¡No tenías que romper mis candelabros para eso! ¡No entiendes su carajo! ¡Es un uno! ¡Es gratis! ¡Gratis! ¡Coño! ¡No!